Hola, buenas noches, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Nosotros viernes, 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 que te quiero viernes, gracias a Dios, que es viernes en esta intercampaña que todo mundo dijo que iba a ser lo más aburrido y ha sido de lo más salpicado de alegría y de picardía. ¿Qué ha venido sucediendo con los candidatos? Bueno, pues sus equipos de guerra, sus grupos de guerra, sus cuartos de guerra, peleándose, devastando todo lo que pueden destrozar. Y bueno, ha sido una de vimes y diretes impresionante. Hoy vamos por el segundo lugar. Usted va a decir, ¿cómo va a ser un programa por el segundo lugar? Pues porque López Obrador está en el primer lugar y pues nadie lo toma en cuenta. Y entonces, bueno, pues haremos el programa MID contra Anaya, Anaya contra MID, para que sean créditos cruzados por segundo lugar. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué sucedió el día de ayer? ¿Y qué aconteció el día de hoy con la pasarela ante los banqueros? Ante los banqueros la pasarela era como complicada y difícil para todos aquellos que no fueran MID. Y estoy hablando de Anaya y estoy hablando de López Obrador. MID habla el mismo idioma. MID estuvo a punto de ser el gobernador del Banco de México. Nadie pensaba ni imaginaba que iba a ser aspirante o candidato o precandidato a la presidencia de la República por un partido que, bueno, pues no sé si todavía estén mencionando al Partido Revolucionario Institucional. Porque hoy cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué opina de lo del Partido Revolucionario Institucional? Es como una carga pesada para usted. No, la gente tiene que votar por el ciudadano. Entonces, el partido no. Entonces, pobre prica. No, pues ya el partido ya valió. Bueno, le tengo varias. La de hoy, la de los banqueros yo creo que es importante porque es lo que representan. Cuando dijo López Portillo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Bueno, entonces se quedaron así como muy trabados. Y ahora, pues yo creo que el propósito de los banqueros era escuchar a los tres. Pero el día de ayer habían hecho declaraciones en relación de que gane quien gane, gane quien gane. Nosotros servimos a México. Nosotros trabajamos para México. Y entonces el presidente de la República, en el evento que estuvo ayer, en la inauguración del día de la… ¿Qué es? De 81… Sí, 81. Les dijo, bueno, pues hablen bien del gobierno, porque el gobierno les ha dado todos estos apoyos. Y es mi gobierno el que les ha dado todo este apoyo. Y todos aplaudieron encantados. Y en las preguntas y respuestas ellos decían algo que es muy interesante. Nosotros trabajamos para México, gane quien gane. Pero siempre con un guiño en el ojo de que por López Obrador ni de broma. Después de lo que sucedió con López Portillo, que estatizó la banca, ni locos lo haríamos. Bueno, pero hoy cambió la situación. Llegó, improvisó con su… Y ya, les dijo, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y ya, les quitó todo ese… Pues yo no sé si miedo, si terror o si pavor de que, bueno, pues los propios banqueros iban a perder sus inversiones en este país. ¿Qué sucedió con mí? El aplausómetro se lo llevó en primer lugar él, porque es parte de ellos. Además, tiene el mismo lenguaje, se entienden bien, se comprenden bien. En un segundo lugar, Anaya, con una gran facilidad de palabra, con un bote pronto rápido, el de Anaya. Y en tercer lugar, López Obrador, que los aplausos no venían, no salían de las tribunas. Esto me hizo recordar Vicente Fox. Estamos en la Convención Nacional Bancaria y el candidato a la presidencia de la República era Vicente Fox, era también la Bastida. Pero hacen una encuesta entre los banqueros, pero es una encuesta cerrada, no a mano alzada. Entonces, cada quien en un papelito que les habían dado, ponían, cruzaban uno de los nombres y la echaban en una anforita. Pero no sabía nadie quién era el que había votado por Fox o quién era el que había votado por la Bastida, nadie, nadie, nadie. Y al final dicen, chinga, no, Fox, ¿qué hacemos? Entonces, no sabían cómo darlo a conocer. Entonces, Pepe Ortiz Izquierdo, que era vicepresidente de Banamex, me dijo, pues, ahí la dejo, a ver si alguien la quiere utilizar. O sea, la estaba filtrando. Entonces, dije, ganó Vicente Fox. Los banqueros votan por Vicente Fox. No sabe, esto es así como no doy crédito. ¿Cómo los banqueros? Los banqueros quieren cambiar esto. Los de la CIR se morían, decían, puta, se nos van los negocios. ¿Cómo es posible que venga Vicente Fox? Bueno, así fue en esa convención nacional bancaria. ¿Qué va a suceder después de esto? Bueno, pues yo creo que van a dormir un buen rato los candidatos. O vamos a seguir en esta pre-campaña que ha sido más interesante que la… Perdón, esta inter-campaña que la pre-campaña. La pre-campaña yo nunca la entendí, se me hizo aburridísima. Se me hizo como que era osteoporosis de campaña, así de que todo anquilosado. Y ahora como que se soltaron. Pero el día de ayer yo le explicaba y le platicaba de un anuncio que salía en todos los periódicos de circulación nacional pagado por el doctor Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así reza esta versión, con su apellido Reza. Aquí en la parte final viene su nombre, su apellido y su cargo, y que es el responsable de esto. Pero el día de hoy ya no apareció su nombre. Yo no sé si lo regañó Luis Videgaray, que sí tuvo que haberlo regañado, porque parece que el que tenía que… el golpeador se llama… ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? Enrique Ochoa Reza es el golpeador, no es el presidente del PRI. Porque por el otro lado escuchaba yo en los videos a Javier, pues Javier por lo regular es así como golpeador y el día de hoy, bueno, pues Javier Lozano salió a la tribuna a decir pido a la PGR que acelere el caso en contra de Anaya. Y el periódico decía así no Anaya, así no Anaya. Si usted se mete ahorita a las redes, lo va a ver fácilmente, ahí está todo. No se alcanza a ver el nombre del responsable, pero aquí lo tiene usted. El día de ayer el responsable era Enrique, el día de hoy el responsable es el PRI. No, pues hay que echarle la culpa al PRI, piche PRI ya que va de salida. Veamos tu realidad, le dice Anaya. ¿Vives de acuerdo a tus ingresos declarados? No. ¿Te alcanzaba para comprar un terreno de 10 millones de pesos? No. ¿Tienes justificación para recibir 54 millones de pesos por lavado de dinero? ¿Enrique Ochoa es juez? ¿Es ministerio público o qué? ¿Tienes justificación? Pues será el juez, ¿no? El que está ya mencionando todo esto. No. ¿Podrías explicar cómo mantuviste tu vida de lujo en Atlanta y en México? Bueno, en Atlanta se llevó a sus hijos para que aprendieran a hablar inglés. Y aquí en México, pues, porque se le dio la gana, ¿no? No. ¿Es honesto el crecimiento de tu dinero, de tus propiedades? Si le preguntan ahorita al Chapo Guzmán, él dice yo soy agricultor. Entonces, él nunca ha dicho que es narcotraficante. Entonces, aquí le dice el crecimiento de tu dinero y de tus propiedades. No. Contesta Enrique Ochoa. Enrique Ochoa le puso una madrina. Eres una víctima porque te pedimos cuentas la justicia por los delitos que cometiste. Anaya, eres un dos caras. Anaya, eres un corrupto. Y un mentiroso. ¿Usted da crédito a esto? Yo nunca había visto una bajeza de este tamaño. Por eso era director de la Comisión Federal de Electricidad, no sé para qué lo sacaron, hubieran dejado un político. Pero bueno, ahí está este señor y bueno, pues, ahí están sus dos anuncios, uno con su nombre y otro sin nombre. Porque, pues, digo, les dio vergüenza. Pero ¿para qué publicaron hoy la misma bajeza del día de ayer? ¿Y por qué Lozano sale a decir que la PGR debe de terminar con Anaya? ¿Qué es eso? Ahora además falta que venga Osvaldo Santín del SAT y saque su mazo, no del mazo, no del mazo, saque su mazo y a batear a Anaya. Pero ¿no se le hace como impropio? Dicen que después irían por López Obrador. Pero yo creo que ya ahorita pues como que se les revirtió. ¿Por qué? Porque lo glorificaron a Anaya, no sé si lo necesitaba o no, pero este ya se victimizó y obviamente lo va a aprovechar. Bueno, el día de ayer se habló también de la Comisión de Ética del PRI, la va a manejar Pepe Toño, ya es el nuevo presidente y ya está todos muy contentos. No sé si vaya a ver lo de Rosario Robles o lo de Odebrecht, porque lo de Odebrecht parece que se quedó en el cajón, pues no sé hace cuánto tiempo que ya corrieron o renunció el propio Emilio Lozoya y sigue vivo Odebrecht. Y ahorita sigue más vivo Odebrecht porque están obviamente a punto de expulsar de Perú a Toledo por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial. Y si extraditan a Toledo de Perú hacia los Estados Unidos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Vamos a seguir así en la pasividad absoluta? Yo no alcanzo a entender qué es la medición que le están haciendo. Hoy le preguntaban a Amid sobre todos estos personajes que están ahí de dudosa calidad en el Partido Revolucionario Institucional y dijo, metería las manos al fuego por casi todos. Es un silencio. Bueno, por todos, por casi todos, pero cuando baja del estrado se acercan y le dicen, ¿qué opina usted de Rosario Robles? Se voltea. ¿Qué decía? La secretaria tóxica. ¿Y a alguien se le ocurrió ponerle secretaria tóxica? Es que antes se veía muy feo, burratera y todo eso, se oye así como… Entonces, secretaria tóxica, bueno, ya es diferente. Bueno, hoy vamos a platicar con otros invitados por este segundo lugar. Este segundo lugar que, como usted sabe, pues nadie le importa el segundo lugar, nadie se preocupa por el segundo lugar, nadie se inquieta por el segundo lugar, como que todo el mundo está pensando quién va a ser el campeón, quién va a ganar el campeonato de fútbol en Rusia, pues es lo que nos preocupa a todos. El que se quede en segundo lugar, pues ya se lo llevó el diablo, porque nadie se va a acordar de él dentro de cuatro años y menos dentro de ocho años. Entonces, hoy vamos a platicar exactamente de esto, que pues a mí me llama mucho la atención. Está con nosotros Claudia Villa, Partido Acción Nacional. Claudia, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Estoy muy contenta de estar aquí contigo ahora en este… te tengo que dar un abrazo. No, no, ¿qué dices tú? ¿Qué? 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 Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que vengo de independiente. ¿Ya no eres del PAN? No, no, voy a apoyar a algunos candidatos panistas, decidí irme a la campaña independiente. Espérate, que te cambien esto, que te cambien esto, que te cambien esto. ¿Que me cambien qué? El PAN, porque pusieron PAN y dice ahí Ricardo Anaya. No, pues me da mucha pena no poder defender en esta ocasión al candidato que el PAN está postulando. Caraja madre, ¿qué es eso? Caraja madre, me parece que está muy preocupado porque es… Te llamas TV diario, ya eres TV diario. Ay, qué bien. Ya trabajas conmigo, ¿eh? Bueno. Ahorita te mandamos para que firmes y ya… Te paso también el recibo de honorario y todo, ¿no? Bueno, Nino, pues la… ¿Con quién vas a trabajar? Margarita Zavala. Margarita Zavala, el tema de los independientes creo que es un tema que está impactando en el país. Creo que es un tema que los ciudadanos se sienten empoderados en el momento que ellos ponen un candidato en la boleta y es un millón de ciudadanos o más de un millón de ciudadanos los que le dieron su firma a cada uno de los independientes. Y no se limita a 200 o 300 mil militantes de un partido político en el cochinero que se está haciendo de esto de los partidos políticos en donde ya no sabes el ideal del partido en donde queda puesto. ¿Quién va a gobernar si gana Margarita Zavala? Margarita Zavala. ¿Quién va a gobernar si gana Margarita Zavala? Margarita Zavala. ¿Quién va a gobernar si gana Margarita Zavala? Margarita Zavala. Margarita Zavala. Inche Calderón, ya bailaste. Ricardo Rubio, Partido Acción… Espérate, ¿estás en el partido? Yo también te fui. Tú sí. Ricardo Rubio, Partido Acción Nacional. Ricardo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Quiero agradecer la oportunidad a ti, a tu amable auditorio, a mis compañeros panelistas que ya por ahí tengo el gusto de conocer algunos. Y bueno, pues, escucho aquí con mucha tristeza el abandono de las convicciones y quizás tenga que ver más bien con algunos saborizantes de mezquindad personal y particular. El caso de Margarita Zavala, la verdad, es un caso muy lamentable de un proyecto propio, de un proyecto personal, de una ambición, me parece, incluso a momentos exorbitante. Yo lo lamento porque creo que fue y ha sido una persona siempre muy congruente. Para nosotros, pues sí, es doloroso. Pero bueno, en una casa, como cuando hay hijos… La vida sigue. Se van. La vida sigue. Así es, la vida sigue. Y bueno, pues ahora nos toca también competir contra ella. Y bueno, pues lo haremos con mucho gusto, como se hace con cualquier contendiente. ¿Y qué tal si declina con… Bueno, pues eso sería algo muy triste. Ya no lo puede hacer, ¿verdad? Si alcanza el registro, tendrá que ser una declinación material, no una declinación formal. ¿Le quita el acelerador, le baja el acelerador y ya deja que todo se vea? No, ni le conviene, pues, ni le daría nada. O sea, no tiene ningún sentido que haga eso. ¿No? Entonces, si ella si gana va a ser la presidenta. Y si gana Naya, ¿quién va a ser el presidente? Bueno, no, yo creo que si gana ella va a repetir Calderón, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. ¿A poco no se la sabe? A ver, otra vez, otra vez. Si gana ella, ¿qué? Bueno, si gana Margarita va a repetir Calderón. Eso es algo muy evidente para todos, ¿no? El proyecto, pues, a lo mejor es un proyecto matrimonial ahí de continuismo, pero la verdad es que no es un proyecto… Oye, Daniel Ortega tiene de secretaria de gobierno a la Murillo allá en Nicaragua, ¿no? ¿Sabes quién es la Murillo? Su esposa, pero su esposa de hace 20 años es la vicepresidenta. Entonces, sería… Ah, no, pero aquí sería al revés, ¿verdad? Ella sería la presidenta y entonces sería el secretario de gobernación. Así es. ¿Así es? Casi. Casi, sí, bueno. Es lamentable. Es lamentable que la gente siga creyendo que las mujeres no valemos por nosotras. Es lamentable que la gente siga creyendo que cuando tienes una pareja que también trabaja en la política, tu carrera política no valga, porque por encima de eso está la carrera de tu esposo. Juan, ese chip del patriarcado. No, qué triste. Ya es un rollo. Oye, y Rafael Moreno Valle también está su esposa, ¿no, Marta Erika? Pero a Marta Erika ya le pusieron Juanita Poblanita, ¿no? Así le pusieron, ¿de qué te ríes? Si te vas a reír… No, no, no. Es de tu partido. Yo respeto. Perdóname, Rafael Moreno Valle es de tu partido, aunque lo haya puesto el Baster Gordillo, es de tu partido. Sí, 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 bueno. Y Marta Erika va a ser la gobernadora. Bueno, mira, yo ahí lo que sí creo es que hubo un proceso democrático. ¿Ah, es proceso democrático? Sí, él hizo así. Rafael dijo, a ver mi vida, ven para acá. No, 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 a ver, hay estatutos, hay reglamentos. Margarita, en el caso de Margarita, ella no estuvo de acuerdo con los estatutos que siempre profesó. ¿Y Rafael Moreno Valle sí estuvo de acuerdo con los estatutos o fue a ver a Naya y le dijo, ya no sigo, me bajo, pero que esté mi esposa? De ninguna manera fue así. ¿Ah, no? No, determinantemente no. Vamos a hacer un partido, un programa del Partido Acción Nacional porque está más interesante. Jorge Rapúl Pri. Sí, primero que nada agradeciéndote la invitación a ti y saludando a mis compañeros del panel y manifestando de manera abierta el beneplácito lo que ocurrió entre el día de ayer y hoy en la convención bancaria. Yo creo que es un paso más que damos como sociedad, de manera civilizada, con la asistencia de los seis candidatos al evento, estuvo todo reunido el sector financiero, el sector hacendario. Yo creo que eso no había ocurrido y qué bueno que se está dando ese paso. Es civilidad, es progreso. Yo creo que eso es, vamos, yo creo que es algo muy importante en la vida política, económica y social de este país. Primero quiero celebrar ello. Luego comentar también algo que hacía aquí hace un momento mi compañero Ricardo Rubio, bueno, tan ambiciosa es Margarita en querer llegar a la presidencia, como también Ricardo Anaya, digo, uno u otro le cegó la posibilidad de llegar a la presidencia, que yo entiendo que es algo muy atractivo, incluso Ricardo Anaya pasando por encima de Mancera, hay que decirlo, que yo en lo personal creo que ahí perdiendo, Mancera ganó, sin problema llegar al Senado y sin el peso de todas estas campañas tan difíciles, tan ríspidas, tan complicadas, tan ásperas. Entonces, en lo personal yo creo que ahí Miguel Ángel Mancera ganó. Pero bueno, siguen los dimes y diretes. La verdad, pues no se aclara la situación de Ricardo Anaya al día de hoy, siguen apareciendo cantidad de información al respecto. Deja mucho… ¿Pero de quién es la culpa? ¿De la PGR? ¿Del SAT? ¿O de quién? ¿Por qué? Pues yo ya nada más veo a la PGR y al SAT atrás de él. ¿O del CISEN? Pues yo creo que es una situación que a todos no concierne. La cuestión de tener candidatos limpios, candidatos sanos. ¿Es sucio? ¿Anaya es sucio? Él tendrá que aclarar ante las autoridades respectivas su situación para poder hacer legítima su aspiración, sin duda. Es incómodo esto que está pasando. Yo no recuerdo que hubiera ocurrido antes con un candidato presidencial, no recuerdo. Él tendrá que aclarar y las autoridades tendrán que hacer su trabajo con él y con quien tengan que ponerlo, nada más que la diferencia es que son los candidatos a la presidencia de la República, aclaro, con quien haya que hacerlo. Estefanía Veloz Morena. Estefanía, mucho gusto. Bienvenida. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Qué bueno. A mí también me da gusto estar aquí. Quiero empezar felicitando a mí porque estuvo en un evento con más de 10 personas por primera vez desde que inició su recorrido. Y bueno, creo que es el único evento en el que le va a ir bien y va a haber mucha gente más o menos de su estilo. De la otra manera, quisiera mencionar el tema de Margarita Zavala porque creo que no me parece que sea un tema de su esposo o no su esposo, sino de lo que hicieron cuando gobernaron porque gobernaron juntos. No es un tema de que haya juntado las firmas o no. Lo que decía aquí el compañero del PAN, que era un invento del patriarcado de Facebook, que en realidad, bueno, el patriarcado no es un invento. Por el otro lado, lo que decía el compañero del PRI acerca de que él no tenía memoria de que esto hubiera sucedido, el tema de corrupción con otros candidatos, y representa al PRI. O sea, que hay que tener un poquito de memoria, compañero, para entender que todos los candidatos que ha tenido el PRI, por lo menos desde los 80, han tenido una cola larga que les pisen en ese sentido. Y pues bueno, nosotros, la verdad, contentos de estar en todos los espacios. No nacías. Bueno, no nacía, pero me toca vivir los estragos de lo que pasa en ese tiempo. No, no nacía, estás muy bebé. En el tema, yo creo que estamos contentos de estar en todos los espacios representando a Morena, porque somos los únicos que parece que salimos limpios de todo, porque hasta ahorita no nos han encontrado nada, ¿no? Muy bien, también nos acompaña María de la Parra, Transformación Cívica. María, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar por acá, mi querida amiga, me da mucho gusto volverte a ver y estar aquí con todo el panel. Caraja, madre. Caraja, madre, sí. Pues mira, a mí me lleva mucho la atención lo que acabas ahorita de ver, que se ha estado publicando por estos dos días. Y bueno, yo sigo teniendo y afirmo mi teoría en el sentido de que esto es un plan de dos hermanos, ¿verdad? donde a fuerza se tiene que quedar uno de los dos. Y estoy hablando de Anaya y estoy hablando de Mith. Es o queda uno o queda otro para dar continuidad al proyecto que se ha tenido. Entonces, una de las formas de poder hacer esta situación era elevar a uno de los dos, acomodar al lugar y quisieron emplear esta acción el público, el pueblo. Muchas veces tendemos a proteger a la víctima. ¿Por lo regular? Entonces, por lo regular nos vamos con el que es la víctima. Y entonces, pues fue una mercadotecnia que se ha dado porque en la acción de victimizar a Anaya y les voy a explicar por qué. Porque yo no puedo creer que un doctor en derecho constitucional, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pretenda hacer esas publicaciones que está haciendo cuando sabe que en México en el derecho penal vigente está el derecho penal acusatorio adversarial. donde lo principal que existe es nada más ni nada menos que la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo es posible que se haga esas publicaciones? Y voy a explicarlo un poquito más. En México tenemos actualmente el derecho penal acusatorio adversarial, que es lo que les estoy diciendo. Y el otro, que es el derecho penal de excepción, donde es y donde se aplica para los delitos que son de la ley contra la delincuencia organizada, que podría ser el terrorismo, el tráfico de personas, la compra de menores, el secuestro, los delitos con los hidrocarburos, como es los huichicoleros, los delitos al medio ambiente y obviamente la acción que se está manejando, que es los recursos de procedencia ilícita. Hasta este momento, a Ricardo Anaya no se le está señalando por una acción o una operación con recursos de procedencia ilícita. Ojo, a Ricardo Anaya se le está diciendo y en todas las publicaciones maneja Enrique Ochoa, reza, doctor en derecho, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en todo momento maneja que es enriquecimiento ilícito. Y eso así es como lo ha estado marcando. Nada más que saben qué, querido auditorio, el enriquecimiento ilícito viene dentro del derecho adversarial. Entonces, dentro del derecho adversarial tenemos que tener la presunción de inocencia. Entonces, es un juego perverso, Nino. Por un lado, al hacer esas publicaciones, pues vamos a volver a caer en florenscases, porque cuando el señor se quiera defender, pues obviamente tiene todo el derecho. Ya se le señaló, ya no se respetó su presunción de inocencia y entonces estamos en el juego que todos jugamos. Muy bien. Oye, yo estoy ahorita recordando que con Fox era la pareja presidencial, pero Fox no era el presidente, era Marta Sagún. Y nosotros los hombres nunca nos inquietamos ni tampoco nos indignamos de que una mujer nos gobernara. Y ahora, pues parece que si esto cambia de forma o de manera, pues estamos viendo a los mismos panistas que siguen con esto de la pareja presidencial, pero ahora sí no sé si es hombre o mujer. O son los dos. O son los dos. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Joaquín López Martínez del PRI. Joaquín, mucho gusto, bienvenido. Bueno, muy agradecido que me hayan hecho el favor de invitarme, saludo a mis compañeros panelistas. Recuerdo con gran afecto que hace 25 años estuve en un programa que me invitaste. Yo todavía no nacía. Exacto, tampoco yo. Ah, entonces. Bueno. No sé quién te lo platicó. Quiero decirles dos circunstancias muy puntuales. Sea hombre o mujer, en la vida tiene la oportunidad uno mismo de querer ubicarse en el punto que uno quiera. Lo que decía la compañera que hoy se manifiesta independiente es muy valedero. Por ejemplo, si Margarita Zavala decidió ir por una posición como mujer, adelante. Sería un error de que nosotros mismos con el libre albedrío que tenemos para decidir dónde queremos estar, sería craso error. Por otro lado, yo creo que debemos reflexionar sobre esta pre-campaña, inter-campaña o mañana campaña. Simple y sencillamente en estas dos etapas ha sido muy atípica, porque lo único que hemos visto es descalificación, denostación, insultos. Hemos visto una guerra que cuando ayer nos tocó participar en alguna situación, era campaña política y no grilla. Hoy es una campaña de grillos, no hay otro término. Oye, incluyendo a los periodistas. Con el debido respeto que me merecen mis compañeros, hemos sido los que hemos puesto el punto en la IE para decir por dónde queremos caminar. Hemos sido muy moderados en donde hemos estado presentes. Por ello, yo no he escuchado hasta ahorita en ninguno de los candidatos, con excepción del de mi partido, propuestas o compromisos con la ciudadanía. Es lo que quiere la ciudadanía. Hoy, que le den una propuesta y que le den un compromiso. No estar pensando si Anaya o no es corrupto, si el innombrable, porque yo así lo llamaría hoy que dicen, ya sabes quién, se siente que es ahora el Redentor, el que viene a poner el limpio, el río revuelto. Pero se les olvida todas las corruptelas que tiene. Yo hoy he escuchado que ya no es el simple Redentor, sino el pepenador, que viene pepenando todo lo que se le atraviesa en el camino. El pepenador también es mío, se está recogiendo todo lo que puede. Perdón, yo con todo respeto le escuché, compañera, y quisiera que me permitiera continuar. Entonces, esa circunstancia, yo creo que hoy el ciudadano pide otra circunstancia de propuesta y compromiso. No podemos seguir esperando. Voy a poner un caso muy concreto. Nosotros desgraciadamente ocupamos en este momento el primer lugar en obesidad y en diabetes infantil. Y ni Calderón ni hoy el régimen han tenido el tino de poder tener un programa adecuado. para la alimentación adecuada infantil. Los niños que nacieron en 2010, de cinco, uno corre el riesgo de ser diabético o de tener obesidad mórdida. Eso son políticas públicas. Yo creo que hoy el candidato que debe… Hasta ahorita no he escuchado, con excepción del mío, no he escuchado una propuesta de país, no he escuchado una propuesta de qué es lo que vamos a hacer mañana si nos convence. Todo ha sido el que voy a meter a la cárcel, el que cuando yo llegue se acabó la corrupción. Todo eso ya está muy trillado. Yo creo que hoy debemos de esperar tener propuesta y compromiso para que este gran país, que a mí en lo particular me ha dejado una satisfacción como profesionista, como padre de familia, como abuelo, como amigo, una situación de bienestar para poder transitar en la calle y saludar a mis amigos en la esquina sin que se me señale. Muy bien. También nos acompaña Sergio Muñoz Cambrón. Partido Acción Nacional. A ver, cuéntame eso del partido. Lo del Partido Acción Nacional se me hace ahora más interesante que la candidatura a la presidencia de la República. Parece que estamos hablando de tirios y troyanos, pero no sé cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Gracias por la invitación, Nino. Como siempre es un gusto y saludo con afecto a los amigos panelistas. A Claudia, un abrazo. Claro. Mira, sucede que yo quiero mucho a los Calderón. De hecho, yo soy moreliano. Los Calderón vivían muy cerca. ¿Y eso es bueno o malo? No, es bueno. Yo soy poblano y detesto a Rafael Moreno Valle. No, está perfecto. Yo no niego a mis amigos ni a las amistades. Solo que en esta ocasión, en el proyecto de Nación, voy a trabajar por la campaña que debe ganar. ¿Cuál? Estoy trabajando con Ricardo Anaya, porque voy a trabajar por la campaña que debe ganar. Desafortunadamente… ¿Por qué debe ganar él? Porque es el que tiene una mejor propuesta, porque es el que ha hablado con claridad cuando dice voy a meter a los corruptos a la cárcel. Ni Andrés Manuel, ni José Antonio, nadie se compromete con el tema. Habla de una fiscalía autónoma. Nadie se quiere comprometer con el tema. Todo el mundo le saca la vueltita y se hace a un ladito. Incluso hay quienes se han atrevido a decir que van a perdonar a los corruptos y se les va a dar amnistía para que todo esté en paz. No se quieren meter al problema. Entonces, en este contexto, yo voy a trabajar por la campaña que debe de ganar. La campaña que trae propuestas, la campaña que trae futuro y que trae esperanza. Desafortunadamente, en el esquema de la campaña que estamos viviendo, la contienda se va a dar entre dos personajes. ¿Quiénes? Entre dos. ¿Quiénes? Entre Andrés Manuel y entre Ricardo. Desafortunadamente, para los amigos y compañeros que están aquí con el apoyo de José Antonio, que si bien es cierto, es una buena persona, trae una loza de partido y trae una loza de gobierno. En los últimos 30 años hemos vivido los seis años peores de gobierno en México. ¿Por qué? Esa loza no es la política. ¿Por qué, por qué, por qué dices eso? Porque Peña Nieto no ha sido capaz de implementar políticas públicas que saquen adelante el país y no ha sido capaz de atacar dos problemas principales, el tema de la violencia y el tema de la corrupción. Al contrario, creo que hasta lo patrocina. Entonces, el voto de castigo será contra el PRI porque va un 80 por ciento de no aceptación al PRI. Así es. Y además, hay otro 60 por ciento o 65 que no quiere Andrés Manuel. Así que un 65 por ciento. ¿A poco los dos son antisistémicos? No, nada más uno, el PRI. Pero seguramente el mercado electoral o el segmento electoral al que vamos a ir y el target, pues evidentemente son los antisistemas, los que no quieren al PRI y los que afortunadamente tampoco votarán por Andrés Manuel. Raúl, pues ya le entró al gabacho. ¿Cuál es el target de tu candidato? El target de nuestro candidato es la ciudadanía. Saluda primero. Primero que nada, gracias a todos. Saluda a todos, los invitados se están viendo. Pues ya me calientas y tengo que entrar, ¿no? No, 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 no. Calmado, calmado. La ciudadanía, hoy hablando principalmente del Partido de Acción Nacional, quien diga que nos estamos separando, que estamos divididos, que esto ya nos contra, lo que sea. No, hoy hay un proyecto de unidad. ¿Se están repartiendo el pastel? Hoy es política, hay que hacer acuerdos. Claro que sí hay acuerdos. Vamos a hablarle a la gente con la verdad, como es, ¿no? Porque tampoco a la gente le gusta que le veas la cara de tonto, que le hables bonito. Cuando la gente sabe la realidad, la política son acuerdos. Hoy hay acuerdos importantes que construyen el Frente Ciudadano. Hoy, Ricardo Anaya encabeza esos esfuerzos de sumar al Movimiento Ciudadano, de lo bueno que tiene el Movimiento Ciudadano, de las plataformas que han innovado, como lo bueno que le queda al PRD. Y eso conforma el Frente, sin olvidar a los ciudadanos, que los ciudadanos es lo más importante los que construyen esta plataforma. No olvidemos que ahorita el ataque que tiene Ricardo es justamente porque Meade y el PRI buscan ese segundo lugar para arrancar campaña. Son los mismos que le dieron las firmas a Margarita para que alcanzara un registro. Son los mismos que están atrás para lograr que Ricardo caiga un tercero. Pero, ¿qué pasó? Que el boomerang que avientan, pues se le regresó porque Meade no subió y el que subió fue Andrés Manuel en unos y algunos independientes. Entonces, Ricardo Anaya, a final de cuentas, sigue una candidatura fuerte, sigue una candidatura unida. En el momento en que Ricardo se registre como candidato oficialmente, vamos a contar con el apoyo de Miguel Ángel Blancera, vamos a contar con el apoyo de Rafael Moreno Valle y de los diversos otros aspirantes que había a la candidatura presidencial. Hoy lo que el PAN pide es, vean dónde gobierna el PAN. Yo he sido muy enfático en el programa de decir, la gente puede comparar hoy gobiernos panistas y los gobiernos del PRI, los gobiernos panistas en los estados, como Querétaro, como Guanajuato, como Aguascalientes, como Baja California, gobiernan bien. Si vamos a la Ciudad de México, otra vez lo vuelvo a decir, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, cambia otra realidad al resto de las delegaciones. Eso es el PAN. Cuando gobierna, cuando administra, la gente te lo dice, el PAN sabe administrar. Probablemente somos muy malos comunicando y eso es algo que hoy Anaya trata de cambiar. Pero el PAN de hoy es un PAN que acepta los errores de antes, pero que también sabemos que necesitamos de los demás para poder construir una plataforma que es ahora el Frente Ciudadano. También nos acompaña el día de hoy Carlos Díaz de León del PRI. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Bueno, este… Hola, ¿qué tal? Sí, este… Bien, Nino, gracias. Perdón, se me atoró ahí el tráfico muy complicado, pero aquí estamos. Yo cuando escucho a los compañeros del PAN hablar de un candidato imaginario ficticio, Anayita es esa risa, sinceramente, yo lo veo como un muchacho totalmente inexperto que machaca día tras día, yo soy el que le voy a competir la candidatura a Andrés Manuel, yo soy el candidato que tiene las posibilidades de conectar con la gente. Yo lo he dicho varias veces, no nos engañemos. En política, para la alta política, para la macropolítica, no podemos poner los mexicanos como un chamaco inexperto en este tipo de tareas. Oye, cuando dijiste Anayita, ¿era minimizarlo o es porque es un niño? Ricardito Anayita. ¿Por qué? Porque no le veo cuerpo de torero, Nino. Bueno, la tarea de la alta política, de la macropolítica en el país, no la puedes poner en manos de un inexperto, un hombre sin experiencia en el servicio público. Ahorita vas tú. Entonces, cuando comienzan a decir que el candidato más fuerte, el más preparado, el más honesto, el que tiene la experiencia y en política, lo he dicho varias veces yo, la experiencia casi lo es todo, Smith y una experiencia buena de resultados importantes. Entonces, quieren confundir al electorado que, bueno, está bien. Todas las marcas, ninguna marca se salva, todas las marcas partidistas son desacreditadas, lo he dicho, y ahorita lo que va a contar de manera importante va a ser el candidato. No nos engañemos, tratemos de engañar a la ciudadanía con ese discurso falso, así de sencillo. Entonces, tú cuando ves a Ricardito Anaya prácticamente dices, pues ¿cómo va a ser posible que este país de 120 millones de habitantes, es que es una economía muy importante? No la puedes poner en manos de un inexperto. Un derecho de réplica de un panista, pero muy breve, el que sea. ¿Tú? ¿Tú? Un derecho de réplica muy corto, muy corto. A ver, hay cinco puntos que tiene Smith que se han dicho. A ver, uno, que no tiene ningún escándalo, pero sí tiene mucho. Él se jacta o dice que no tiene ningún escándalo, sin embargo, sí se llega de gente que tiene escándalos. Dos, que ha sido un gran funcionario. Bueno, recordemos que como secretario de Hacienda fue el responsable del gasolinazo y del aumento de la canasta básica y la inflación más alta en ocho años. Tres, otra falacia. Dicen que está preparado, que tiene una gran preparación académica. Pues sí, pero también la tenía Carlos Salinas de Gortari. Y el señor se refiere a Ricardito Anaya como un chamaco. Perdón, Carlos Salinas de Gortari no era un chamaco cuando gobernaba. Digo, estaba peloncito, pero era un señor... Sigue, sigue. Este muchacho cuál que experiencia tiene. Y bueno, una falacia más. Dicen, es que él no es como ellos. Sí, pero su equipo de campaña es una réplica de este sexenio. Recordemos que él, en el caso de otros personajes, debía de hacer la reconstrucción de las escuelas dañadas por el terremoto. Y bueno, el secretario de Educación Pública, que está en su equipo, decidió abandonar de forma irresponsable y contumaz esa responsabilidad para irse y sumarse al equipo de campaña de MIT. Claudia. Un equipo muy desastroso. Claudia. Y no corrupción. Claudia. Oye, Nino, pues fíjate que estos dimes y diretes entre el tercer y segundo lugar y el primer lugar, a mí me llega, va a pensar, el tema del partido del PAN, que es de donde yo vengo. Ahorita algunos compañeros decían que la ambición desmedida de Margarita es la que hizo que se fuera del PAN. La ambición desmedida de Ricardo no es la que hizo que eliminara el proceso interno por el que el PAN se diferenciaba de todos los demás partidos. Perdón, ¿no? Para empezar. Después, deja a todos sus amigos en un cargo de gobierno para lo que sigue, porque es un cinismo que el presidente actual del PAN pidiera licencia 24 horas. Damián Cepeda. Damián Cepeda pidiera licencia 24 horas para que lo designaran senador para los siguientes seis años. Entonces, yo con mis amigos somos muy felices y si tú te vas, eres un traidor, eres un corrupto, vende patria, todos los calificativos que quieras. Solo que a Ricardo Anaya lo está dejando solo su propio partido. Jorge Rafful. Jorge Rafful. Jorge Rafful. El primero que traicionó fue al que le brindó la oportunidad de llegar a otro nivel dentro de su carrera en el PAN. Anaya traicionó en su momento una gente seria, una gente de buena imagen. Yo no soy panista, pero todos conocemos a Gustavo Madero, una gente seria, comprometida, ¿cómo es posible? Que lo apuñaleó. Tú nunca puedes hacerle eso ni a tu jefe que te da de comer, ni a tu madre que te da la vida. O sea, no puedes, no puedes. Pero bueno, quiero también decir… Oye, ¿a tu jefe que te da de comer es a tu jefe inmediato o a tu papá? A tu jefe inmediato, a tu jefe inmediato. Porque dije, bueno, tal vez eres tu papá, ¿no? Abajo, mi querido Nino, no puede ser, o sea, que hágase eso. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero yo agregar, en México, hasta donde yo sé, no es delito hacer dinero todavía. Bueno, Slim no se… Pero hay formas. No está en contra de eso. Hay formas, mi querido Nino, de hacer dinero, ¿sí? Digo, y no se vale, yo no soy abogado, soy economista, pero, vamos, se llama peculado. ¿Lo que hizo quién? ¿Lo que hizo quién? Lo que hizo Anaya. Se llama peculado. Es desde el erario, hacer dinero, hacer negocios de dudosa procedencia, digo, eso creo que no se vale. Indudablemente tiene cualidades, este joven, Anaya, tiene cualidades, es un buen orador, no hay duda. Para la polémica es muy bueno, hay que decirlo, es una gente preparada. Pero, permíteme, eso no nos intimida. Concluye, concluye. Lo que no se puede, lo que no se puede es tener tan joven, lo dijo Margarita, no lo dije yo, cómo es posible que maneje esas cantidades, esas cantidades, esas cifras, no es posible a esa edad, por favor. ¿Cuántos años se necesita entonces tener para poder manejar? No, no, para ser sinvergüenza no hay edad. Ah, muy bien. Este Paría. Bueno. Morena, Morena. Continuando con el… Voy con Morena. Continuando con el comentario del compañero en la esquina, decía él que Anaya no tiene experiencia, pero recordemos que tiene mucha experiencia cuando manejó el PAC, que era muchísimo dinero, y aún así, con ese dinero que manejaba en Querétaro, logró que perdiera su propio partido en el 2009, pero él se aseguró siendo plurinominal, porque es ese tipo de persona, es una persona muy mezquina. Entonces, no se interesó nunca por su partido y ahora su partido lo respalda, a mí me parece muy absurdo, pero bueno. En ese sentido… Déjala, déjala, ahorita vas tú. Ni la gente de Querétaro lo quiere porque saben el tipo de persona que es. ¿Por qué? Porque desde que él ha estado en cargos públicos se ha enriquecido tres veces más del dinero que tenía desde el 2011 hasta ahorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, sale este tema de la empresa de Tesorem, la que le pasó dinero a Manhattan para que Manhattan comprara esta nave de 54 mil millones de pesos, ¿no? Esto, 54 millones de pesos, eso nos tiene que decir qué tipo de persona es Anaya. Y en ese sentido, y yo creo que Meade no tiene nada que decir, porque él estuvo en lugares en los que tendría que verificar de dónde viene el dinero desde Fox. Tú lo has dicho muchas veces. Ahora resulta que es un genio de la economía, pero mientras estuvo en espacios para tomar decisiones, no sabía nada y jamás se dio cuenta, ¿no? María. Yo creo que en este… La termine. María, María. En este rubro yo estoy de acuerdo con Estefanía. O sea, es imposible, es imposible que el señor Meade no se diera cuenta en Hacienda de todo lo que estaba pasando. O sea, la verdad, o sea, por más… Ha estado en dos ocasiones en Hacienda, con aquellos y con estos. O sea, por favor, o sea, venimos aquí a un debate donde no podemos mentirle a las personas que nos están escuchando, que nos están mirando. O sea, el responsable de Hacienda era el señor. Ocho gobernadores hicieron fraudes, hicieron todo y nadie se dio cuenta. Luego, pasó todo lo de Sedato y lo de Cedesol, tampoco nadie se dio cuenta. Se enriqueció supuestamente a Naya, tampoco se dio cuenta. O sea, bueno, tanto es el que mata a la vaca, o cómo va el dicho, como el que le agarra la pata. Entonces, aquí no hay palomas blancas. Ahora, hay una situación adentro del partido que nos llama la atención. Lo primero en el discurso que hace, él no se quiera afiliar al PRI. No quiera. De ninguna manera él va a seguir siendo ciudadano. Como si todos los que estamos aquí no fuéramos ciudadanos. Todos somos. Él sigue siendo ciudadano. Entonces, lo primero que le dicen es, ¿se va a afiliar al PRI? No, ¿cómo se va a afiliar al PRI? De ninguna manera. Pero sí les dice a los militantes del PRI, lo primero que haré será reorganizar el partido. A ver, ¿cómo? A ver, militantes del PRI. ¿Cómo es posible que venga un externo a organizarles la institución? O sea, por favor. O sea, no es lógico. O sea, no es lógico. Y le vuelven a decir, oiga, ¿no se va a afiliar al partido? Usted ya es candidato del PRI. Su padre fue priista. No, no lo va a afiliar. Y hoy remata allí con los banqueros diciendo, no voten por los partidos. Voten por los ciudadanos. A ver, pues entonces, todos los candidatos, todos, todos, todos son ciudadanos. Entonces, vote usted por quien usted quiera, analice las propuestas y vote por quien le dé la gana. Joaquín, PRI. Yo creo que hay que puntualizar dos cosas. Una de ellas es que nuestro país no puede ser un laboratorio para experimentar en un joven que no tiene la experiencia ni la capacidad de poder convocar a la unidad en su propio partido, como Anaya. Por más que sostienen que están todos unidos, no es cierto. Si no, no estarían divididos los bárbaros del norte, no estarían los del yunque, no estarían los neopanistas, etcétera, etcétera, como están. Y más el boquete que les hizo Calderón y Margarita en esta toma de decisiones. Me permite… a ver, compañero. Sigue, sigue, Joaquín. Bueno, entonces, bajo esas circunstancias… Sigue, Joaquín. No quieran tapar con un dedo el boquete, el socavón que tienen dentro de Acción Nacional. Ay, me acordé de Luis Esparza. Ahora, por otro lado, dice… Ese sí tiene mucha lana. Dice la compañera María de la Parra que nuestro candidato, cuando fue funcionario público, no tomó las decisiones debidas. Se le olvida que cuando se tiene un puesto como funcionario público, independientemente de las políticas públicas de nuestro país hay políticas públicas internacionales y tenemos que guardar la forma de cómo vamos a estar negociando. Todo el mundo dice… Perdón, 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 discúlpeme, dicen el gasolinazo. Pues bueno, no, pero lo dijo mi compañero. No, no, perdón, perdón, perdón. Puntualiza. Bueno, está bien. No me disculpo porque no me estoy dirigiendo en ese tema bajo lo que usted comenta. Sí, en lo que estaba comentando como funcionario público. Entonces, bajo esa circunstancia, yo creo que, como dice el dicho, mucha palabrería y poco contenido. Aquí lo que vuelvo a insistir es el único que tiene propuesta, experiencia y que ha estado en cinco secretarías es mil. Entonces, no nos gusta o si nos gusta, vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque la gente está consciente de lo que necesitamos. Muy breve. Muy breve. Muy breve. Nada más una citación. Hablas de división en el PAN y hablas de división cuando, por favor, vienes del PRI, toda la división que hay en el PRI con los neopriistas y con los priistas de CEPA. ¿Y cómo se quedaron ahorita con todas las candidaturas? Por favor, te comiste la lengua. Pan, tres cosas. Tres, una. La primera es con respecto a Ricardo. Ricardo Anaya Cortés, licenciado, maestro y doctor. Todo lo que se exprese con lo está diciendo el señor no me merita ninguna opinión y así lo voy a dejar porque no tiene caso discutir algo que no, no tiene sentido. Pero, segundo, a mí me parece que lo que se ha expresado aquí con respecto al partido… Déjenlo terminar, déjenlo terminar. Lo que se ha expresado aquí con respecto al partido, estamos viviendo una situación donde ya tenemos una candidatura, donde el que va en la contienda es Ricardo Anaya, donde dejó atrás muchas circunstancias, pero ya no están dentro de un esquema de si va o no o si no va. Simple y llanamente es un candidato con virtudes y defectos. Y tercero, ha sufrido… Déjalo hablar. …una serie de ataques del gobierno y es un script que ya conocemos. Fue implementado en el Estado de México. Por cierto, en aquella oportunidad les salió bien, solo que ahora se está desvirtuando y no les está saliendo el guión. O sea, están acusando reiteradamente a Anaya de un tema que ha sido aclarado y que incluso fue… él fue personalmente a la PGR para que se le dijera. ¿Me estás acusando de algo? Dime. Y no le dijeron nada. Hoy en la mañana, incluso en la comisión, en su presentación, en la convención bancaria, le hicieron otra vez la misma pregunta. Le dijeron, yo fui y aclaré. Y volvió a decir exactamente lo mismo que ha venido diciendo, que él vendió, no que compró. Y quien tiene que comprobar los recursos ilícitos o de procedencia ilícita son los otros. Incluso reiteró y dijo, quiero y propongo que en el próximo sexenio haya… …más severas sanciones con respecto al lavado de dinero. Muy bien. A mí me impresiona la idea tan equivocada que han tenido sobre Anayita o el niño o el escuincle. Perdónenme, pero fue su generación la que pudrió este país. Fue su generación la que tiene hoy la corrupción en este país hasta donde tiene la sociedad apta. Fue su generación. Déjala terminar y vas tú después. Fue su generación la que vamos a mantener nosotros los jóvenes y muchos de los que hoy nos ven por esas redes sociales. Son muchos ese bono demográfico, el que justamente ¿qué cree? Que ve muy bien a mí por su preparación también. Y es usted el que ataca a generación como la mía porque son jóvenes. Déjalo terminar. Ojo en eso. Es un daño muy fuerte que la población de ustedes que siguen creyendo que viven en el México de los 70s. Ya no. Ya hay transparencia. Ya hay un aparatito que graba todas las corruptelas que ustedes sí están acostumbrados a hacer. Y justamente Ricardo Anaya, que es joven, sí. Y si ese es su mayor defecto, pues es defectuoso. Si ese es su peor defecto, que es joven, entonces es defectuoso. Pero vamos a hablar claro. Espérate, espérate, espérate. No se trata de estar gritando. No estamos en el mercado. Ahorita vas tú y te aguantas y te esperas y le replicas. Continuamos. Pero vamos a hablar de las propuestas. Sí, claro que mides un excelente perfil. Lástima de partido. Y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los mexicanos. Ojo, ustedes no se han renovado porque tienen esa mentalidad de que los jóvenes no pueden cambiar sus cuadros. Pobres de la gente de las juventudes de Colosio, del Frente Jovenil Revolucionario. Qué triste que sus cuadros priistas se expresen así de ustedes. Hoy en el PAN representamos una propuesta joven. Pero sobre todo entendemos también lo que la experiencia tiene. Y lo dijo Dante, que es contemporáneo de usted, por la edad, calculo yo. Dante lo reconoce. Mi generación les falló a México. Y por eso queremos a alguien joven, con ideas novedosas, y que trabaje y que entienda que no nada más es un partido, sino es una visión más amplia, que es hoy el Frente Ciudadana. Carlos Pri, ¿tú crees que Dante… Agarra el micrófono. Bueno, ¿tú crees que Dante es una blanca paloma? Viene de aquel mundo. Y obviamente que aquí lo que está pasando… Espérame tantito, hombre, por favor. Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. La formación de un partido político como el PRI. El PRI desde que nació en 29, tiene cambios importantes en 38, 46 y sigue adaptándose. Obviamente que en los últimos tiempos todos los partidos están corrompidos. El PAN, Morena, el PRD, el PRI, todos están corrompidos. Hay que entenderlo y en este momento lo que está esperando la gente de la calle es un candidato confiable, que le dé tranquilidad, que le dé seguridad, que le dé experiencia, que le dé armonía. Y ese candidato, no tengo la menor duda, no quiero parecer un merolico, no quiero parecer un demagogo. Es Mead. Si lo definimos, si lo describimos, Amida es el candidato adecuado para este país, hay que ser claros en este sentido. Y cuando yo les digo la experiencia es muy importante en política, es muy importante saber hacer las cosas y saber hacer las cosas bien. Entonces, los partidos políticos a los que le pongas el dedo están ahorita corrompidos, están malos partidos. Y si ha habido un partido que ha sido adaptando a los tiempos, producto de circunstancias tanto internas como externas, ha sido el PRI. El PRI tiene que dar un cambio, un golpe de timón y tan es así. Permíteme tantito, Nino, para lo siguiente. Ahorita estamos comentando por qué el PRI tuvo la inteligencia con el presidente Peña de nominar a un candidato ciudadano, porque las canteras partidistas, todas prácticamente no tienen canteranos adecuados y el PRI necesitaba un… El PRI necesitaba un candidato ciudadano, como también no nos hagamos… Espérame tantito. Ya concluye. Espérame. Como también hay que ser claros, porque ustedes creen que Tiana ya no se autoimpuso a todos los que van en el Frente por México. Pues obvio, hombre, por favor, así de sencillo. Oye, estoy de acuerdo contigo, Dante, es una rata y es una rata priista, porque él fue el segundo de Fernando Gutiérrez Barrios. Lo dejaron en Veracruz y se robó todo lo que pudo, por eso lo metieron a la cárcel, pero era ratero priista. Y ahora no sé si es ratero de Movimiento Ciudadano, pero ya es su partido. ¡Caraja madre, pon orden! O sea, de veras, es increíble lo que aquí se discute, porque todos conocemos a Dante, si no lo conocemos porque no habíamos nacido, por lo menos de la historia. Es increíble que creamos que porque se forma una alianza, un frente, una coalición, o como quieran llamarle al amaciato en el que están viviendo los partidos políticos, llegues a esta y te purifiques. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que llega Dante a la coalición del Frente por México y ya es bueno. Que llega Mancera cuando el PAN, su lucha en la Ciudad de México, siempre fue contra el PRD y que me vengan a decir que no. Pero ahora, como ya hay alianza con el PRD, ¡ay, qué buenos son los del PRD! Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí una prostitución de votantes, nada más que la gente no es idiota. Y la gente se da cuenta cuando tus ideales no combinan con los otros, como no combinan los de Morena con los del PES. ¿Y qué pasa? En toda esta maraña, el PRI le está tirando a Ricardo Anaya para ver cómo lo baja, lo baja. No se preocupen, no va a subir mucho en las encuestas, de todas maneras. Déjala. No importa. Sigue, sigue, sigue. Ahorita vas tú. No importa. Rubio, ahorita vas tú. Margarita llegó a estar en empate técnico con Andrés Manuel y le valió madre a Ricardo Anaya. Se acabó. No, mucho bien del sótano. Y entonces… Déjala hablar. Este… No va a subir mucho, pero le están haciendo la campaña. Déjala hablar. Puede ser un poquito más educativo. Cuando tú hablas, yo estoy callada a ti mismo. Interrúmpeme si crees que estoy diciendo… No, no, no. Por favor. Yo no tengo problema que me… Cálmate, cálmate. Continúa, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen las pruebas contra Ricardo, déjenlo suelto. Solito se va a dar de topes. No le hagan la campaña. Hoy, Ricardo, los puntos que ha subido en cuanto a percepción es porque se victimizó y el PRI le ayudó en esto. Entonces, también el tema de Morena, ¿no? Morena está agarrando todo lo que le llegue, todo, todo, todo. Yo les agradecería que pusieran de coordinador a Germán Martínez. En el PAN nunca dio resultado, a ver si con ustedes sí. Vámonos. Vamos, voy con Ricardo, voy con Ricardo. El presidente era mano… Voy con Ricardo. Te quiero decir, otra de las pifias y de las mañas indebidas, es una de las que tú comentabas al principio, que es precisamente los desplegados que sacó el presidente del PRI… Enrique Ochoa. Enrique Ochoa, increíblemente doctor en derecho, es increíble que viole abiertamente la ley. Y les voy a decir por qué. La Ley General de Instituciones y Procesiones Electorales, en su artículo 3, que es brevísimo, lo voy a leer, dice, actos anticipados de campaña. Los actos anticipados son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas y que contengan el llamamiento expreso al voto a favor o en contra de alguna candidatura o partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura a un partido. De la interpretación de este artículo se desprende, claro, y por eso lo hicieron quitar el nombre del desplegado, porque también en su cuenta… No, pero ya las huellas quedaron, su nombre está el día de ayer, no lo puede borrar. Es peor lo que sucedió hoy, porque no nos hubiéramos dado cuenta, perdóname que te interrumpa, no nos hubiéramos dado cuenta, si sale su nombre otra vez el día de hoy, no hubiera dicho nada. Pero, ¿por qué ayer sí y hoy no sale su nombre? Pues porque violan la ley, así de simple, están violando la ley. ¿Y que no lo pudieron pensar antier, que no tiene un cuarto de guerra? Probablemente en el PRI no están pensando más que tratar de sostener a una candidatura que es impresentable y totalmente fuera de forma. Raful, ¿el PRI no piensa? Sí, claro, mira, Nino. Primero que nada, yo creo que hay que darle a la cuestión política su justa dimensión. Dentro de los partidos y fuera de los partidos hay gente valiosa, muy valiosa, hay que decirlo. Pero bueno, no puede uno tasar a todos como si todos fueran pillos y todos fueran nefastos y todos fueran corruptos. No, no, no. En México existe también gente limpia, gente valiosa, gente preparada, gente con buen nivel y que quiere a México. Gente con vergüenza, sí los hay. Y los hay en el PAN, y los hay en el PRI, y los hay en Morena, y los hay en el PRD. Los hay en todas partes, señor. Y en las familias también, también los hay. Entonces, yo invito aquí a mis amigos jóvenes del PAN, aquí al joven que me encanta esa pasión con la cual defiende, tú también, joven rubio. Pero yo les invito, perdón, pero a ver, pero los invito a que sus comentarios los... ¿Tiene desbocado este muchacho? ¿Qué le hicieron? Porque no se trata de ganar... No se trata de ganar a base de gritos, a base de sombrerazos, sino que impere la cordura, que los argumentos, que impere la razón, ¿sí? Para que esto tenga sentido, si no, no tiene sentido esto, ¿no? La verdad, cada quien puede defender su partido, cada quien puede defender su candidato, ¿no? Pero yo creo que es importante no romper ciertos cánones, porque si no, esto no tiene sentido. ¿Dónde estaba el compañero cuando nos vendieron hace seis años que Peña Nieto iba a ser el mejor presidente, porque iba a ser el presidente más joven, porque era el candidato más joven y porque nos estaban vendiendo el relevo generacional? ¿Estaba usted diciéndole a los pristas y al resto del mundo, no voten por un joven? Bueno, en ese momento no les interesaba que Peña Nieto no supiera ni hablar y ahora nos quieren venir a decir que su candidato es el mejor porque es doctor o lo que sea. Entonces, me parece un poquito hipócrita su comentario en este momento. ¡Déjala hablar! Sin embargo, creo que el tema de la juventud jamás ha tenido que ver. O sea, hay gente que es corrupta desde que nace, ¿no? Digo, Salinas, por ejemplo, yo creo que nació corrupto. Mató a su... Doméstica. En ese momento, como decían las notas, cuando era chico, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que me gusta también... Fue un buen presidente. Me gusta también... Me encanta ver a esta pelea entre el pan y Margarita, porque eso va a ser y eso es lo que les va a bajar los votos. Nosotros nos daba, pues, digo, gusto que se puedan juntar las firmas para que existan independientes. ¡Déjala hablar! Lo que va a pasar es que entre ellos mismos se van a quitar los votos y el PRI va a estar dando sombrerazos, como lo está haciendo el señor ahora, en la esquina, tratando de subir en las encuestas y no lo va a poder hacer. Ahora, yo quiero abrir el panel con una pregunta. ¿Estaba Rosario Robles triangulando dinero? ¿Sí o no? Porque a mí alguien me tiene que explicar en esta mesa, porque vienen muy preparados y se nota, ¿de dónde estaba saliendo el dinero de Rosario Robles que dice que si se abusaron de su confianza y ella no se dio cuenta? Perdón, dentro de los primeros 16 meses que estuvo, ella ya tenía, desviando dinero, casi la mitad del presupuesto de los 3 mil millones de pesos que se le habían designado en el primer año. En los 16 primeros meses que estuvo. Alguien me tiene que explicar a mí dónde está ese dinero y qué es lo que está pasando. Entonces, no me vengan a decir que el PRI es la cara de la pureza y que MIT no representa nada de eso. Por supuesto, podrá ser ciudadano, podrá ser independiente, pero si estás encabezando el proyecto de todo lo que trae atrás de los daños que gobierna y de lo que está gobernando ahorita, él mismo nos tienen que ver explicaciones. No, mira, yo te quiero comentar, por ejemplo, lo que se ha venido diciendo acerca de Rosario Robles, ¿verdad? Bueno, pues las anomalías, mi querida amiga, son exclusivamente de la contratación, así lo explicaron, la contratación de esa estafa. ¿Cómo se hizo? La estafa maestra. La estafa maestra. ¿Cómo se hizo? Cuéntame. Hombre, te lo voy a platicar. Resulta que contrataban a las universidades. Esas universidades, a su vez, subcontrataban a empresas privadas, quien a su vez contrataba a personas físicas o contrataba a otras compañías. Y esto, bueno, en el argot, ¿verdad?, de los abogados podríamos presuponer lavado, ¿verdad?, pero no, 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 no vayas a decirlo a esto. Pero resulta que en la entrevista con Lore de Mola, la señora Rosario Robles nos aseguró que este modelo es lícito y que tú lo puedes buscar perfectamente en la ley de adquisiciones. Ahí viene, ahí viene que este modelo es… ya no lo usa, ya ella desde que llegó a Sedatu ya no lo usa este modelo, pero nos lo explicó, tal cual te lo estoy explicando, así lo explicó ella en el programa con Lore de Mola. Ahora, aquí la situación me extraña verdaderamente, amigo mío, que lo que menos podemos hacer es tirarle a la juventud. O sea, yo creo que esa es una aberración y perdón, o sea, no puede ser. O sea, no, es que no, o sea, por ahí no podemos… Déjalo, déjalo hablar. No podemos hacer, si tú quieres atacar a Ricardo Anaya, no lo ataques por ser joven, o sea, por Dios, ¿no? Entonces vamos a atacar a mí por ser mediano, porque es cincuentón, vamos a atacarlo porque es cincuentón. O sea, vamos a ir diciendo, no, la edad no tiene nada que ver con ser corrupto o con ser honrado, o con ser preparado o con no tener estudios. Yo creo que, y sí, tú dentro del partido, y no nos podemos engañar ante el público, hay una gran inconformidad al interior del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque han preparado supuestamente cuadros en el ICADEP y ahí quedaron colgados los muchachos porque no tuvieron absolutamente nada. Y en cuanto a lo que comentaban de prostitución de las elecciones, pues todos, todos, a mí realmente creo que debemos de ser bien justos. Y dicen, es que Andrés Manuel está recogiendo cascajo, perdónenme todos los partidos, están recogiendo los cuadros que quieran. ¿Cómo sintieron cuando ven ustedes a Gil Suárez hacerse a un lado? O como ven a Lozano desde el Plutarco Elías Calles siendo el vocero del PRI cuando era un panista, ¿verdad? Y cuando estaba, ah, es que volvió, volvió al PRI. Y la otra situación, no nos preocupemos. Gustavo Madero sí estuvo en su momento contrariado con Anaya y sí mostró la grandeza de político que dice, porque se disciplinó a la determinación de su partido. Y actualmente sí Gustavo Madero, Gustavo Madero. Y actualmente está en la campaña de su candidato. O sea, entonces, esos pleitos ficticios, esas situaciones, por favor, vamos viéndolo desde otro ángulo. PRI. Bueno, yo creo y quiero recordarle a la compañera panelista de Morena, hace hincapié de los errores que cometió Salinas en cuanto a que señala que fue de alguna manera asesinó a alguien. Pues no olvidemos también del PG, los asesinatos que cometió, pero aún voy más allá. ¿Cuál es? El de la pelota de béisbol y el del batazo, simple y sencillamente. ¿Cuál es? El batazo que le dio en uno de béisbol, o ese no se acuerda. No sale en el periódico. Ah, bueno. No hay ningún… Sigue, continúa, continúa. Y la otra, de que simple y sencillamente se nos olvida quién fue y quién es René Bejarano, quién es Dolores Padierna, quién es todos los que ha estado llamando para formar su primer equipo de gente muy distinguida. No, yo creo que hay que tener un poquito de mesura para cuando queremos poner, limpiarle la cara a determinado candidato. Yo quiero decirles que también lo que ha mencionado el joven, y yo no dije nada descalificativo de los jóvenes, sino simplemente hablé de la falta de madurez, que es muy diferente. Los jóvenes, y qué bueno, me da gusto que aquí repitan del ICADEP, porque me doy cuenta que les interesa cómo se preparan nuestros jóvenes y me doy cuenta que tenemos vigilantes que están viendo los cursos que tiene mi partido en el ICADEP. Pero no sé por qué les extraña que donde se quedaron, si la misma situación de candidatos repetitivos, perdedores, que están ahorita como candidatos o que los diferentes partidos tienen, pues han sido lo mismo, si nada más. Bueno, a ver, yo no quiero que toquemos el tema de madurez, se lo suplico atentamente, pero no por maduro, porque yo a mi edad todavía no he podido madurar. Cada vez que me preguntan, cada vez que me preguntan, ya maduraste, me da pena, pero a mi edad no he madurado. Yo creo que la edad no tiene que ver con la madurez. Cuidado, 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 cuidado. Sergio. Nino, yo creo que el candidato del PRI está jodido porque está en un equipo que está podrido. Yo lo asemejo como tomar una taza de agua de río, de caño, y que le echáramos una gota de agua limpia. No se va a purificar. Aunque MIT sea esa agua pura, no se va a purificar. Está jodido en un partido lleno de corruptelas. Ese es por un lado. Por otro lado, a mí me parece que, insisto, estamos en una campaña donde la mayoría de los panelistas, por ejemplo, no estarían de acuerdo con Andrés Manuel. Así que yo no voy a ofender a unos ni a otros. Me parece que tendremos que pasar de las acusaciones mutuas, porque en todos los partidos políticos hay diferencias. Hubo diferencias incluso a la hora de la definición de candidaturas. En los partidos políticos siempre ha sido así. Y desde que yo recuerdo, tengo muchos años participando en campañas, no ha habido un panista que se haya ido del partido para ganar una elección. No la ha habido. Y aún con buenas cartas. Y lo digo con mucho respeto y quiero a muchos panistas que se fueron. Pero, por ejemplo, Ana Rosa Payán, que punteaban las encuestas para gobernador hace años, se sale del partido porque piensa que va a ganar. No fue más allá de 7 puntos, 5 puntos. Y es un gran cuadro, es un gran líder. De verdad, pudo haber sido gobernadora, pero dentro de las filas del PAN. Así que seamos sensatos a la hora de dar opiniones, porque creo que aquí vamos a necesitar de mucha gente para poder ir por el futuro y con la esperanza de tener un mejor. Yo creo que enfrascarnos en el tema de que si Anaya es joven y por eso es bueno o es malo, es un error. Ahora, hay que ver lo que… nada más estamos aunando a lo que la gente, la mayoría, odia de toda la clase política. Todos nuestros colores ante la gente son malos, incluyendo a Margarita, incluyendo al Jaguar, incluyendo al Bronco, que de independientes no tienen nada. Que se le llamaría ardido, sin partido. Uno era azul, uno era amarillo y la otra… bueno, azul, amarillo y rojo. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que, y si nos vemos, los puristas y los panistas nos podemos enojar, nos gritamos, la de Morena está tranquila. Eh, miren, ya lo dijo, ustedes peleense que el Mesías va caminando. Ese es el verdadero problema. Estamos cayendo, ojo, estamos cayendo en el gran error de dejarle todo a Morena. Hoy el Mesías va caminando en recta, crece su diferencia con el segundo lugar y entonces ahí sí peligra México, ahí peligra la economía, ahí peligran las inversiones. Y ahí nos va a cargar el payaso a viejitos, medianos, jóvenes, niños y todavía los no nacidos. Nos va a cargar el payaso en la economía, nos va a cargar el payaso en todo. Si llega Andrés Manuel, ese es el verdadero peligro. Veamos lo que Andrés Manuel promueve, amnistía al narcotráfico, cuando ambos partidos, ambas administraciones hemos luchado contra ello, con errores, claro, ambas administraciones. Pero ojo, hoy tenemos que ver que el verdadero peligro aquí es Andrés Manuel y a los priistas. Decirles, enfóquense en hacer su campaña, en proponer lo suyo y en explotar la ciudadanía de Mead. Está bien, pero no dejen, dejen ya de atacar al segundo lugar, porque hoy el problema es que llegue Andrés Manuel. Hoy lo digo mismo a la gente de Margarita, hagan su chamba, a ver si rompen los dos dígitos. Margarita era de las primeras que decía, sí, vamos con el frente. Se juntó con el mismo Dante, que ahora ustedes dicen, se juntó con la gente de Nueva Izquierda en el PRD, para que la buscaran como candidata al frente. A ver, ojo, tanto Margarita como Mead, como nosotros mismos, sabemos que el peligro es Andrés Manuel López Obrador. Hoy 9 de marzo, hoy 9 de marzo yo no alcanzo a entender cómo los cuartos de guerra de los diferentes partidos políticos están peleando por el segundo lugar. Lo que estás diciendo es cierto, el Mesías se fue solito, mientras no hable, gana. Pero, ¿cómo pelear el segundo lugar? El segundo lugar es impensable. Ahorita debería de estar, obviamente el PAN, pegándole al López Obrador. ¿Qué estaría haciendo el PRI? Pegándole al López Obrador. Hay que ir sobre el puntero, pero no peleando el segundo lugar, porque el segundo lugar no los va a recordar nadie cuando ganen el subcampeonato de la presidencia de la República. Lo que yo siento que es muy importante en ese sentido es lo siguiente. Es una estrategia, en el sentido de que Andrés Manuel ya llegó a su techo. Andrés Manuel ya tiene el 33, 35 por ciento de la votación y creo que de ahí no va a pasar. La gran… ¿Cuánto tienen ustedes? Yo creo que andamos en un 23. ¿Tanto? Sí, por ahí más o menos. ¿16? Sí, por ahí más o menos. Bueno. No llegan a 20. Mira, si vamos a las encuestas, tú, Nino, si vamos a las encuestas… No, la del Heraldo de México sí te favorece. Y ves la de la razón, pero las encuestas, acuérdate que llevan dedicatoria prácticamente la mayoría. Las encuestas tienen sus intereses… Cucharadas. Bueno, interesadas. Entonces, yo lo que considero aquí lo importante es que el gran mercado, ese mercado indeciso, independiente… El oculto, que es el de los jóvenes. Exactamente, es el mercado al que vamos nosotros. Yo, por ejemplo, comento con amigos morenistas y prácticamente si Andrés Manuel les dice ahorita son las 8.20 de la noche, si Andrés Manuel… No, no, son ahorita las 12.20 de la noche y la gente le cree que están en una posición… Oye, y si Peña les dice qué horas son, las que usted quiera, señor presidente… Usted es lo mismo. Bueno, aquí me refiero a lo siguiente, que en el caso de Morena, Morena en el caso de Andrés Manuel no tiene ningún contrapeso interno de ningún tipo, en posiciones políticas, en posiciones ideológicas, en contraposiciones con respecto a algo. Todos son súbditos del monarca en Morena. Ahí nadie le discute, pero lo que yo veo que ahí Andrés Manuel ya tiene un tope, tiene un techo, el cielo se le acabó ahí, ya le llegó ahí y ya no pasa. Entonces, la gran contienda viene con nosotros y prácticamente con Anayita, en el sentido que vamos a irnos por ese voto flotante, ese voto independiente, ese voto indeciso. A ver, ¿cuál es el voto independiente? Porque yo no entiendo cuál es el voto independiente. ¿El de Margarita? El que no está definido. El de Ríos Píter es de usted, el de Ríos Píter es del plan B de Luis Villegas y no friegues. Qué chulada que esté con nosotros, qué bueno, qué inteligente ese voto. Entonces, yo siento aquí… Y yo veo al grupo, al grupo que va a declinar al PRI. Y nosotros traemos una estrategia y ahorita la estrategia es tratar de luchar por ese voto que prácticamente va a ser la contienda precisamente entre Midi y Anayita, por ahí va a ser la gran contienda. Porque Andrés Manuel ya llegó a su techo y hay gente que ya no va a votar por él, ya no crece a partir de ahí. ¿Margarita tampoco? Margarita yo siento que van a andar los independientes en un tres, cuatro, cinco por ciento de los votos. Margarita, tres, cuatro. Pero yo creo que a la hora… Es que se va a dar lo siguiente, el voto útil al final de la jornada. No tenemos segunda vuelta electoral en el país, pero el voto útil prácticamente es una cuasi segunda vuelta. En el voto útil lo van a perder ustedes. No, no, Margarita. El tres, cuatro se va a acabar. Va a subir en las encuestas y va a ser una buena y grata sorpresa y una buena y grata opción para los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con el compañero del PAN con el tema de que Andrés Manuel va solo. Lo que yo no puedo entender de la estrategia del PRI y del PAN es por qué pegarse entre ellos. O sea, si Ricardo ya está en el segundo lugar, ¿por qué tirar para atrás en lugar de tirarle al… Al López Obrador. La otra es, yo creo que hay que fortalecer los cuadros. Yo hablo en este caso de los cuadros del PAN. Soy de Jalisco y hace unos días fui. Es impresionante la cantidad de panistas, empresarios que no están buscando una candidatura, porque luego para la gente del Comité Ejecutivo Nacional creen que todo es por candidaturas, pero no, empresarios que no tienen necesidad y se están yendo con Morena. O sea, algo se tiene que hacer para fortalecer la vida interna de los partidos políticos si los partidos políticos quieren seguir existiendo. O sea, yo recuerdo las dos campañas presidenciales en las que el PAN ganó, una con Luis Felipe Braumén a la cabeza y otra con Manuel Espino, a la cabeza, no Germán Martínez. No, 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 era Manuel Espino. A Manuel Espino lo corrieron de mi programa de radio, pero lo corrieron los panistas. Cuando terminó me dijo, me acaban de cesar en este momento el Partido Acción Nacional. Y adivínale, ¿a quién le firmó Manuel Espino para que se pudiera registrar? No, ahorita no le ha firmado a nadie, ahorita trae 800 mil votos para el que quiera. No, no, él personalmente le dio su firma a Margarita para que se registrara. Pero bueno, esa es otra historia, eso habla de madurez política, que hace muchísima falta, y también creo que habla de un trabajo obligado de los partidos políticos para fortalecer su vida interna. Gracias. Ricardo. Bueno, a ver, lo que pasa es que se tienen que puntualizar, no es que no estemos tratando de exponer a ya saben quién, sino que el gobierno de una manera vil, vulgar y facciosa está en una andanada totalmente artera, tratando de derribar a quien tienen que rebasar para poder competir, porque hoy con lo que tienen tampoco son competencia. De todos es sabido que hasta en una mesa de póker, el primero y el segundo lugar son los que están disputando realmente el juego. Entonces, en esta posición sí tenemos que ser muy claros en que lo que está pasando en el PAN, en esta defensa… ¿Es un error de estrategia del PRI estar golpeándolos a ustedes? Claro, ¿por qué? Porque gracias al PRI… Ellos deberían estar pegándole al observador. …el 84% en conocimiento y en preferencias. Entonces, habrá que ver las próximas encuestas, hay que hacer un promedio porque varían mucho, de cómo salen y cómo ha fortalecido esto. Y lo que a mí me preocupa mucho es el asunto de la violación también, otra vez, a la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, ¿cómo si con el Chapo había puntos ciegos, el video era blanco y negro, ahí sí a la PGR, pues no, no? Pero acá sí, a color, se escucha nítidamente la voz y fue a petición de los medios que se entregó esa información que debió de haberse consultado con cada una de las personas que ahí participaban. Entonces, claro, nosotros tenemos que defender ese punto y hacer ver cómo el Estado está en una actitud medieval y, digamos, digna o propia de Fray Torquemada de aquella época en esta elección. A ver, PRI, medieval, Torquemada… No dijo hijo de puta porque eso es lo que viene en el video. Eso es lo que viene en el video. No, voy con el PRI, voy con el PRI. PRI. A ver, Nino, yo quiero primero eso con respecto al segundo lugar. Ay, y al hijo de puta. Lo traes desde hace rato, el tema del segundo lugar, que sí, efectivamente… Es la verdad, ¿cómo están peleando el segundo lugar? No lo entiendo. Sí, suena paradójico, pero al mismo tiempo tiene sentido. Si se está en el lugar tres o a veces en el dos y para llegar al uno, pues tiene uno que atravesar el dos. Digo, parece un juego de palabras, pero tiene sentido. O sea, tienes que pegarle al dos y no llegas al uno. No, 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 yo no estoy pensando en ello. Yo creo que si se está en el cuatro o está en el tres para llegar al uno, bueno, tienes que atravesar por el dos. Simplemente es una cuestión que tiene sentido. Por otro lado, también quiero expresar aquí que al menos en esta elección está muy claro que quien llegue va a ser de alguno de los partidos, a pesar de todo esto que se creó de las candidaturas independientes, que es un avance, hay que decirlo, pero yo creo que todavía hay que seguir trabajando en ese tema en los próximos años, depurarlo, indudablemente. Pero el hecho de ser el candidato de un partido te acuerpa, te da calor, te da imagen, o sea, buena o mala, sí, recursos, una serie de aspectos y de cuestiones que te ayudan, te arropan, sí, efectivamente. Entonces, está muy claro, todavía entre que esto vaya depurándose, vaya esto mejorando en el sistema de partidos en México. Y hay que decirlo, Nino, hoy en día, a diferencia de muchos, muchos años, el candidato realmente viste al partido. Antes era al revés, el partido vestía al candidato. Hoy en día, dependiendo la imagen que se tenga del ungido, como se decía antes, el partido puede jalar de una forma o de otra. Yo lo que no alcanzo a entender, eso de lo paradójico que estás mencionando, si yo soy cuarto de guerra de tercer lugar, le pego al primer lugar, porque si subo y peleo con el primer lugar, peleo a la presidencia de la República. A mí, ¿qué carajos me importa el segundo lugar ese que se lo lleve la pregada? Se está pensando en el segundo, se está pensando en el primero, mi querido Nino. Entonces, piensen en el primero, no estén peleándose con el otro, primero. No necesariamente, que aclaren a más a Naya. Yo creo que, históricamente, es la primera vez en la que nos estamos enfrentando a un PRI que es muy lento, que ya no sabe qué hacer, y que además, antes ellos ponían presidentes, ahora solo ponen candidatos, y a ver si se puede, ¿no? En el tema del contrapeso, es verdad, puede ser que en el contrapeso sea el consenso, ¿no? O sea, la militancia. Pero no tiene que decirle mucho a la gente y al pueblo de México que si un líder puede gobernar su propio partido, puede gobernar el país. Porque, bueno, creo que nos quedaron muy claros aquí con la Naya que ellos no pueden gobernar ni a sus aliados, y no puede gobernarse ni a sí mismo porque dice cada estupidez en televisión que yo no termino de entender de dónde salió. Entonces, entendamos, entendamos, entendamos... A ver, a ver, ¿a qué te refieres en específico? Bueno... No se vale denostar si no tener argumentos, si no se tiene substancia. Bueno, no te voy a contestar porque estaba diciendo otra cosa. No, no, perdón, pero es que no puedes terminar de esa manera si no avanzas en tu carrera y tu proyecto político. Digo, si quieres lo tomas o lo dejas, joven amiga. Bueno, estaba diciendo que lo que pasa y lo que está pasando es precisamente lo que dice el compañero del PAN. Se están peleando entre ellos, pero al final van a querer aliarse para hacer lo mismo porque son lo mismo. O sea, nos están vendiendo un juego aquí que nadie nos vamos a creer. Y al final vamos a llegar triunfantes diciéndoles, ya ven, se los dijimos, se juntaron y ni juntos van a poder vencer la Fuerza Andrés Manuel, que se está llevando, como lo dijo la compañera, empresarios en Jalisco que estaban en el PAN. Y podrá ser que nos estemos llevando muchísima gente que cree en el proyecto de nación. Esa es la diferencia entre la gente que se le está sumando a ustedes. Otra situación que hay que ver es, algo que es muy importante es, les entregaron una carta a los independientes donde concluyen que llegaron al número de firmas, más se ha aclarado que aún no son los candidatos. O sea, esto lo tenemos que tener muy preciso, porque, no, claro que sí, claro que sí, porque ahorita los candidatos... Está tan complicado que yo no le entendí. El día que hicimos los programas aquí de independientes... Hay que aclararle a la audiencia, hay que aclararle no, 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 no. Hay que aclararle a la audiencia que hasta este momento, todos los candidatos independientes, cuando concluyen la entrega y el conteo de las firmas, el INE les da una constancia, más no es una constancia de que son candidatos. Esto lo aclaró perfectamente el dirigente del INE, diciendo que tenía hasta el día 28 de este mes para decir en la Asamblea General quiénes quedaban y quiénes no quedaban. O sea, quiere decir esto que en este momento, ustedes recordarán, hay una investigación aún en curso de todas las cuestiones de las firmas. Esto no ha quedado en el olvido, esto sigue un proceso y ese proceso se está generando. Por consiguiente, en este momento tenemos aspirantes que ya concluyeron con sus firmas, pero no tenemos todavía a los candidatos independientes. Esto hay que aclararlo para que sepamos cómo es la situación. Por otro lado, sí quiero comentar que en el caso de Ricardo Anaya, como jurista, sí quiero decir, y vuelvo a ratificar, el señor que está supuestamente acusado de lavado de dinero, no está acusado de eso, no está acusado de delincuencia organizada. Entonces, él se acoge al sistema penal adversarial. Por consiguiente, lo que hicieron, como dices tú, compañero, de que en un momento dado ya exhibieron y ahorita con esas pruebas, pues obviamente yo creo que él es abogado, pero yo creo que el abogado que sea, pues ya tiene más que clara la situación que no hubo la presunción de inocencia. Por eso me atrevo a decir y vuelvo a ratificar, se está jugando por dos bandas. Entonces, cualquiera de las dos bandas, pues obviamente eso es lo que se va a dar. Pri. Ya con la duda de que acaba de mencionar la compañera de Morena, al mencionar que el PG es un líder de un partido, cuando ha sido un líder que, comillas, que ha impuesto, que ha dicho quién va, quién no va y que jamás ha llevado a cabo una asamblea, un debate. Y la prueba está que a la hora que le toca decidir, siempre en todos sus descalabros que ha tenido y que va a tener en 2018, nunca ha sabido ponerle la cereza al pastel porque siempre comete algún error con sus mismos correligionarios. Yo no puedo mencionar que sea un líder porque nunca lo ha sido. Y sí recuerdo en su época de porro, de gente, de manifestaciones corruptas, como encender los pozos de Tabasco, como ir a venir a hacer sus plantones en el centro histórico y venir a pedir que se le diera dinero para poder retirar a toda esa pobre gente que acarriaba. Camacho Liz, Camacho Liz era Manuel. Manuel era el que los traía y cuando quería se los regresaba, pero ya con dinero. Y no olvidemos, perdón, yo no interrumpí cuando hablaron. Y bueno, pues qué falta de respeto. Nada más les quiero decir dos cosas. Y la otra cuestión, cuando él se hace de su equipo de trabajo y que empieza a dejar a las grandes figuras fuera de su lujoso gabinete que ha presentado en su momento. Yo creo que dista mucho de que pueda ser un líder. Y un líder de partido tiene primero que saber de consensuar con quien representa que le vota. Sergio. Nino, a mí me parece que si tuviéramos segunda vuelta, no habría la disputa del mercado electoral de segundo lugar. Déjame decir. Es muy sencillo. La estrategia no está mal. Lo que pasa es que ya le salió mal al PRI. Hay el 65 por ciento del mercado electoral que no votaría por Andrés Manuel. Entonces, la disputa ciertamente es ese mercado. Y el tiempo poco que queda, pues hay que disputarlo. Hay que disputarlo. Ahora, ese mercado, ¿por qué va a votar por una opción o por otra? Está muy claro temas importantes. Temas importantes, corrupción. Temas importantes, combate a la pobreza. Temas importantes, crecimiento económico. Temas importantes, recuperar la paz y la tranquilidad de este país. Temas importantes, replantear el esquema, el Estado de Derecho. ¿Quién va a llenar ese hueco? ¿Cuál es la propuesta de cada quien? Entonces, ahí verdaderamente está el mercado electoral por quien vamos a ir. Y hay una serie de propuestas que trae Ricardo, muy atractivas, muy esperanzadoras, que me parece que llenan el hueco de tener un futuro mucho mejor para nuestro país. Raúl. Hoy nosotros, justamente secundando lo que dice Sergio, hoy nosotros le hablamos a ese sector que es el indeciso, a ese sector que sabe que no va a votar por Andrés Manuel y también de esos que no van a votar por el PRI. O sea, hoy pueden caer en un independiente, pueden caer en el mismo Ricardo. A ellos les decimos, primero que nada, a Ricardo no se le ha comprobado nada ilícito. Y ahí está, listo para que se presenten las pruebas si fuera necesario. ¿Quieren escuchar propuestas? Es un candidato de propuestas. Nosotros sí queremos un combate directo contra la corrupción. Impulsamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Queremos un fiscal que no tenga su patrón en los pinos, que no dependa de lo que le dicen en el teléfono rojo, que no estorbe a la justicia. Eso es lo que quiere Ricardo. Hoy Ricardo quiere una innovación en programas sociales. Ya no se puede seguir con el mismo clientelismo que no combate la pobreza. Hoy Ricardo quiere innovación, quiere traer las nuevas tecnologías. Que sí que es joven y a lo mejor las entiende mejor, puede ser. Pero hoy las propuestas de Ricardo hacen que México realmente recupere ese nivel, que a nivel internacional México tuvo un momento y después se colapsó. Hoy quiere Ricardo un ataque directo al crimen organizado, pero no de la forma en la que equivocadamente, y lo reconocemos porque se vale reconocer, lo hicimos en el sección de Calderón, no es con la fuerza, es con la inteligencia, llegando y congelar todos los recursos que mueven al narcotráfico. Hoy lo que quiere Ricardo es ocupar la inteligencia para las distintas propuestas. Nos vamos, vamos a las conclusiones, ya no hay interrupciones. Cada quien tiene un minuto. Carlos Díaz de León, Pri, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Como lo he dicho varias veces, Nino, la corrupción prácticamente ha sido producto de todos los partidos políticos, porque ha habido gobernadores de todos los colores, ha habido alcaldes de todos los colores, y ha habido presidentes de la República, panistas y priistas. No ha habido morenistas, pero ha habido muchos gobernadores que vienen de esa corriente, del morenismo, del perredismo, que prácticamente son lo mismo. Entonces, el asunto de la corrupción no es un problema prácticamente de un solo partido, ni del presidente en turno. Entonces, aquí algo fundamental que tenemos que ser claros en este sentido, como lo he dicho yo varias veces. Entonces, en primer lugar, todos los partidos políticos están desacreditados, o sea, que le pongas el dedo. El PAN es un partido prácticamente que producto de ese partido doctrinario hasta 1900… ¿qué sería? Los 76, por ahí más o menos, era un partido muy doctrinario. Después es un partido pragmático, donde prácticamente entra mucha gente que no tenía formación en valores y principios panistas. Entonces, fue un partido cooptado, controlado por una serie de gentes externas y prácticamente comenzaron a hacer un amaciato entre política y negocios, entre políticos y empresarios. Y tú cuando pones la política y los negocios en una sola mano, contaminas a ambas cosas. Entonces, es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Entonces, aquí un punto fundamental. Nosotros tenemos que ser claros en lo siguiente. Prácticamente, y lo dije la vez anterior, los debates van a ser fundamentales en la elección del primero de julio y el debate lo va a ganar por su formación, por su armonía, por su equilibrio, por su tono. José Antonio, no tengo la menor duda y la gente va a conectar con él ahí. Anaya tiene grandes aspiraciones, pero son sueños guajiros. Muchas gracias, Claudia Villa. Carajama Adrenino, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues digo, voy a utilizar mi tiempo nada más para comentarle a María. Ya la parte de revisión de firmas en el INE concluyó, estaba la parte de fiscalización. El domingo se registra Margarita como candidata a la presidencia de la República, ya el domingo a las cinco de la tarde ante el INE. Entonces, tenemos propuestas frescas, tenemos propuestas con valores, tenemos propuestas responsables y creo que esa es la parte, aquí se platicó mucho que ahora el candidato es el que le da valor al partido político. También el tema de los independientes está fortaleciendo la democracia en el país y creo que la parte por el esfuerzo que es salir a buscar a la ciudadanía para ser candidato vale mucho la pena respaldarla porque es un avance en cuanto a la vida democrática de este país. Muchas, muchas gracias, Ricardo Rubio, Partido Acción Nacional. Conclusión, comentario final. Señora, como lamento que no estés en el pan de nuevo. Bien, simplemente vino decirte, en este proyecto de Anaya, mi compañero Raúl ya estableció las propuestas. Yo te quiero decir que debe de ser, el ciudadano debe de valorar, de contrastar las propuestas, más allá de los dimis y diretes, debe de valorarse la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. Y queda muy claro que hasta el día de hoy, Meade no ha propuesto algo claro, contundente, de cómo va a ser todo eso que él dice. En el caso de Andrés Manuel, existen propuestas, pero son propuestas totalmente disparatadas, son propuestas incongruentes, inviables, y que otra vez lo único que tratan es de cooptar el voto. Y en el caso de Ricardo, se trata de propuestas completamente lógicas, completamente adecuadas, apegadas a la realidad, y que definitivamente buscan un bienestar y una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Muchas, muchas gracias, Jorge Raffolpri. No estoy convencido por mucho que tenemos al mejor candidato, en el doctor José Antonio Meade, una gente mesurada, una gente centrada, con experiencia, con conocimiento. Yo creo que en la medida de que vayan transcurriendo las campañas, la gente va a ir valorando, poco a poco y dándose cuenta de lo importante, no dejar esto ni a una derecha radical, ni a una izquierda mesiánica, no tiene sentido. Yo creo que es importante avanzar como nación, enfrentar los nuevos tiempos con gente de nivel, con una gente que tenga clara la visión del México que requerimos todos. Muchas gracias. Gracias, Estefanía Velos. Morena, conclusión. Yo me voy con dos cosas. Luego me parece que los pristas son los verdaderos mesiánicos porque pretenden defender a un partido que ya no funciona. Y la otra pregunta es, Nino, ¿a las cuántas candidaturas de partido sigue siendo independiente? A mí me tienen que explicar cómo funciona esto de ser independiente. Y bueno, me voy muy contenta porque al final demostraron que son lo mismo y que por eso van abajo en las encuestas y que nosotros vamos arriba, vamos a seguir subiendo y conforme vayan pasando los programas y conforme vayan pasando los días, vamos a seguir subiendo y lo vamos a reiterar en los debates donde Andrés Manuel va a decir con la verdad, nada más con la verdad, que es el mejor candidato de todos. Gracias, María de la Parra. Conclusión. Esto va a ser interesante este día 14 de marzo donde el juez Leopoldo Vargas de la PGR nos tendrá que decir si ya se da totalmente el carpetazo ante esta suspensión definitiva para los Barreiros. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Barreiros son los acusados con Ricardo Anaya. Juan Carlos y Sergio García, que es lo que en un momento dado ahorita le pidió Enrique Ochoa que por favor que terminaran el caso. Pues yo creo que ya, la semana entrante yo creo que tendrán que decir pues ya se acabó, ahí quedó en la situación de los medios y empezar las campañas como debe de ser y bueno, pues veremos una vez más la acción de Bas Bas, ahora desde el Cisen, cómo va con esto de Anaya. Y pues yo... ¿Del lavado de dinero, especialista? A ver un llamado, ¿verdad? A la ciudadanía, a que toda esta cuestión que se está hablando le sirve para ir haciendo un criterio amplio, claro, de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los partidos, en cada una de las alianzas y razonar lo que vayan a hacer ese domingo primero de julio. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Joaquín López Martínez, PRI, conclusión. Gracias. Una atenta y cordial invitación a nuestros conciudadanos para que este primero de julio definamos exactamente el país que queremos. Dudo mucho que en el primer debate que se tenga con los tres candidatos, el de Morena, vaya a tener la capacidad de poder debatir, porque con trabajos a veces trata de pensar lo que va a decir. Y quiero decir que el candidato que considero que deberá seguir adelante con las instituciones es José Antonio Mil. Gracias. Muchas gracias, Sergio Muñoz, cambrón. Pan. Con M. Con M de cambrón, yo nunca dije cabrón. Bueno. Eso es aparte. Conclusión, Sergio. Está claro, estamos en temporada de elecciones, el futuro del país está en una elección presidencial que se consumará el próximo primero de julio. Y bueno, a mí me parece que Ricardo ha puesto en la mesa una propuesta que es básica. Él habla de que el futuro está en innovación y tecnología. Y eso va a traer riqueza, pero como va a traer riqueza, va a traer pérdida de empleos. Y por consiguiente, él está haciendo una propuesta no como una idea pura, sino como una idea que se pueda discutir. El ingreso básico universal. Es una propuesta, me parece, es una propuesta que implica reordenar las políticas sociales. Habla de que hay más de 6 mil 500 programas sociales entre todo el país, así que hay que reordenarlos. No habla de incrementar deuda, no se habla simplemente de reordenar. Y es una propuesta que está en la mesa, discutámosla como vamos a discutir seguramente en las próximas semanas otras 10 propuestas semejantes. Muy bien, muchas gracias. Raúl Torres, Partido Acción Nacional. Hoy invito a que las generaciones todas se acuerden de lo que pasaron estos cinco años con la administración del presidente Peña. Unos podrán decir que estuvo bien, otros diremos que estuvo mal. Que se acuerden también de lo que pasó en los sexenios azules, que también hubo errores, pero también hubo aciertos. Pero sobre todo que piensen en el futuro. Es muy arriesgado que llegue un líder mesiánico a este país. Lo que pasó en Venezuela hoy puede pasar en México. Hoy corremos un gran riesgo. Que llegue el Mesías con donde sus propuestas son arcaicas y sin fundamento es peligroso para todas las generaciones y para todos los partidos. Claro que los partidos los tenemos que renovar y hacer más ciudadanos, por supuesto que sí. Y sangre nueva también de la mano de la experiencia, pero no de la experiencia mala. Hoy llamo a que se involucren, que escuchen lo que Ricardo Anaya pide, que vean que vamos tajantemente en el tema anticorrupción. Hoy lo que necesita México es transparencia, que volteen los partidos políticos a los ciudadanos, a verlos a los ojos y que los ciudadanos participen más con nosotros. Por eso hoy existe el Frente Ciudadano por México y hoy Ricardo Anaya lo que quiere trabajar es temas de transparencia, inversión económica y visión de futuro. Muy bien, muchas gracias. Yo hubiera querido mejor que ustedes manejaran los cuartos de guerra porque ustedes sí se fueron sobre el perfil del que está en primer lugar, pero sus cuartos de guerra de sus partidos o de sus respectivos partidos están pensando cómo pregar al segundo lugar. Entonces, nunca alcancé a entender eso, pero a ustedes los felicito por la forma en que llevaron este programa. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, caraja madre, gracias, muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Hola, ¿sí? Hola. Hola. Gracias por ver el video.